¿Qué es la arqueosemiótica? La investigación de textos, de signos en la vida humana, etc. Y espero, pues, abonar a un debate que creo que será muy provechoso, sobre todo aquí con mi amigo José Enrique Finor. La idea de una rama de la semiótica dedicada al estudio de los materiales arqueológicos tiene dos puntos de partida. Por una parte, la necesidad, resentida por los arqueólogos, de contar con métodos que guíen la interpretación de los restos del pasado que ellos rescatan en su trabajo de campo. Por la otra, la exigencia de la propia semiótica de que sus métodos e hipótesis analíticas sean susceptibles de aplicación a todos los ámbitos del quehacer humano. La convergencia de esas dos perspectivas da origen a lo que aquí he llamado la arqueosemiótica. Es decir, el estudio del sentido ofrecido por los materiales del pasado, tanto para sus creadores y usuarios iniciales, como a los arqueólogos y los amantes de la arqueología, entre quienes me cuento y quienes somos, sin duda, a nuestra manera, creadores y usuarios. Este sentido va desde el más trivial sentimiento de familiaridad que experimentamos frente a los objetos, construcciones y situaciones más cotidianas, hasta la extrañeza más intensa frente a lo excepcional y grandioso, y frente a lo que nos induce a interrogarnos sobre el simbolismo del observado. Si el estudio de la significación suscita en el arqueólogo gran interés por la posibilidad de entender el sentido de los restos de la cultura material, la semiótica siente el deber de responder ante las interrogantes que plantean las culturas ajenas a las nuestras, al igual que ha enfrentado la tarea de comprender nuestras propias culturas. Pero al hacerlo enfrenta un nuevo obstáculo, pues esas culturas del pasado ya no se encuentran presentes, y por ende no es posible interrogar a sus participantes. No podemos preguntarle a Massimo Leone sobre los restos materiales de su pasado, cuando en dos mil años descubran sus selfies. Debe, pues, abusar el semiotista, sus instrumentos analíticos, extender sus capacidades, forzarlos a que den de sí todo lo posible, y llegado el momento, hacer gala de ingenio e imaginación, para efectuar las inferencias más audaces y al mismo tiempo más justificadas. Es claro para todos que las significaciones buscadas por el semiotista metido a arqueólogo, o por el arqueólogo metido a semiotista, no son del orden de la evidencia primaria e inmediata, sino interpretaciones recónditas y elusivas, que es preciso desentrañar al precio de múltiples exámenes, extrapolaciones y suposiciones. Por ello, también debe ser claro que la significidad buscada no es la de la percepción clara y distinta, la que se ofrece de manera directa a los sentidos bajo el rubro de la iconicidad, puesto que es deber del arqueosemiotista cuestionar el valor de las evidencias materiales. Tampoco enfrenta inmediatamente significaciones de carácter convencional inscritas en la simbolicidad, pues al ser inmateriales han desaparecido junto con los seres que las respetaban y han dejado en su lugar engañosas regularidades que apuntan en direcciones inciertas. La significación buscada es de carácter indicial, en donde la significación es producto de una contiguidad existente entre un resto material y la práctica humana que le dio origen y destino. No quisiera dar la impresión de que esta es una empresa absolutamente novedosa. Ciertamente, a la fecha, solo hay una obra, me refiero a la de Robert Preussle, que lleva el explícito título de Archaeological Semiotics. Todavía están por venir textos fundadores y no existen ahora handbooks y manuales que nos enseñen a hacer las cosas. Pero ya hay, desde un cierto tiempo, pioneros que nos marcan la ruta y nos ofrecen instrumentos precisos para nuestro análisis. En el ámbito semiótico son conocidos los trabajos de André Leroy-Gurin, Jean-Claude Gardin, pero Preussle, por ejemplo, menciona entre los precursores a Annette Lamine-Anne-Pérez y James Dietz, quienes desde los años 60 propusieron el estudio del significado de los restos materiales. Asimismo, no es posible ignorar el aporte de Ian Hodder, fundador de la arqueología interpretativa, quien, sin identificarse como semiotista, ha abogado por el estudio de la significación en arqueología. Después de ello, han venido otros autores. Menciono simplemente al pasar y, sin pretender ser exhaustivo, algunos autores latinoamericanos con quienes me he topado en mis lecturas, como Giovanna Winkler, autora de un diccionario de términos arqueológicos, Silvia Guiraldo y sus colegas de la Universidad de Tucumán, todos ellos argentinos, César Augusto Belandia, colombiano, que ha estudiado semióticamente las culturas de su país, Eréndira Camarena, mexicana de la UNAM, y Alejandro Olmos, autores ambos de sendas, tesis doctorales de arqueosemiótica, Martín Domínguez, Jesús Sánchez, Emanuel Gómez, socorro de la Vega, mexicanos autores de tesis de maestría, Andrés Troncoso de Chile, los investigadores del núcleo de arqueología semiótica doceará, de los que no tengo noticia más que de su nombre. Como se aprecia, la lista es breve, refleja más mi ignorancia que un estado en la cuestión, por lo que aprovecho para pedirles que me hagan llegar más informes. No es posible abordar otras culturas sin referirse a los estudios antropológicos, de los que la arqueología es una de sus ramas. No intentaré una presentación de ese campo, aunque ésta se limitara a los estudios relacionados con la significación. En lugar de ello, mencionaré un requerimiento epistemológico que estas disciplinas comparten. Se trata de la necesidad de dar cuenta de una relación intersubjetiva mediada por los objetos, entre productores y usuarios del pasado, y los estudiosos del pasado, actores separados por grandes distancias espaciales y temporales. Atenta a las exigencias que plantea el conocimiento de la otredad, la semiótica ha volteado hacia las ciencias antropológicas. Aunque no se trata de un giro antropológico, puesto que desde sus inicios, la semiótica narrativa puso énfasis en hechos antropológicos, como los mitos, la literatura, folk, las etnotaxonomías, entre otros, al igual que ha puesto ese mismo énfasis la semiótica de la cultura de la escuela de Tartu. Así lo ponen en evidencia las obras de Lévi-Strauss, de Lottmann, de Gréimas, por no señalar más que a tres de sus más conspicuos representantes. La atención puesta en los estudios antropológicos no se debe simplemente a la posibilidad de hacer de la semiótica una disciplina auxiliar, aunque sin lugar a duda tiene mucho que ofrecer. Tampoco se trata de aprovechar los corpus arqueológicos y etnográficos para ilustrar los principios teóricos de la semiótica y aplicar a ellas sus métodos descriptivos con el fin de corroborar sus propias hipótesis, sin considerar los desarrollos de estas otras disciplinas. Se trata más bien de concebir los hechos antropológicos en general como procesos de significación. En ese sentido, la arqueosemiótica se encuentra cercana a las preocupaciones tanto de la arqueología como de la antropología interpretativas, así como de apuestas teóricas basadas en el pragmatismo y en el cognoscitivismo. Todos estos enfoques recientes plantean a la arqueología nuevas interrogantes que surgen de preocupaciones como el sentido, la cognición y las prácticas humanas. Para ejemplificar la especificidad del enfoque semiótico a los productos de la cultura y evidenciar el riesgo que se corre al subordinar una disciplina a otra, es posible mencionar las diferencias de las disciplinas en el quehacer clasificatorio. Hay ocasiones en que el arqueólogo, por ejemplo, busca describir y ordenar los objetos y los fragmentos de objeto que se encuentra en términos de su modo de producción, la que asume, le permitirá comprender la vida social de las culturas pretéritas mediante criterios éticos. Cuando aparentemente no se presentan obstáculos para la identificación, el arqueólogo considera posible leer directamente la información simbólica y funcional en los artefactos, así como los procesos productivos que le dieron origen. Sólo cuando detecta usos simbólicos en los artefactos o cuando su propio sentimiento de familiaridad desfallece, torna su vista hacia el semiotista en demanda de mayores elementos de juicio. En estos casos, la intervención del semiotista es remedial, casuística y centrada en un abanico limitado de formas de significación, lo que impide la caracterización de los objetos en términos de la propia cultura de origen y obstaculiza la elaboración de clasificaciones EMIC, que sean sistemáticas y homogéneas. En ese sentido, por ejemplo, la propuesta de un enfoque semiótico del resto arqueológico no se concibe únicamente como un abordaje ético de restos materiales puntuales para encontrar en ellos evidencia de simbolismos, sino que pretende caracterizar contextos arqueológicos como magnitudes semióticas que se integran por la puesta en prácticas de signos, textos y objetos, entre otros. Cuando la semiótica aborda estos tres tipos de magnitudes, signos, textos y objetos, lo hace como producto de una inferencia hecha a partir de los rasgos sensibles de los objetos. En ese sentido, el estudio de la significación deja de ser una tarea auxiliar y se plantea como programa de base de lo que es posible llamar una arqueosemiótica, una disciplina que no pretende sustituir los estudios arqueológicos tradicionales, sino desarrollarse paralelamente a ellos como una semiótica indicial de los restos de la cultura material. Para realizar su tarea, el arqueosemiotista se ve llevado a solicitar al arqueólogo información sobre los artefactos y su función sobre procesos productivos, pero no como metas directas del conocimiento, sino para contextualizar la significación de los objetos. De esta manera, la descripción del resto arqueológico se emprende en función de los intereses arqueosemióticos sin detrimento de otros enfoques arqueológicos. ¿Qué pasa cuando se consideran los intereses arqueológicos como intereses semióticos? Que así como no hay subordinación de unos a otros, la arqueosemiótica es susceptible de plantearse metas que no se limitan a ser un simple campo de aplicación del método semiótico y puede desarrollar hipótesis de trabajo que interese al propio arqueólogo y que no vea como la intrusión de intereses ajenos en su campo de trabajo. Esta especificidad de la labor del arqueosemiotista reside ante todo en la poca familiaridad que tiene con los objetos que trata. En la semiótica de objetos contemporáneos existe familiaridad con ellos, pero en la arqueosemiótica la familiaridad o no existe o es muy engañosa. Los objetos contemporáneos nos ofrecen inmersos en sus relaciones interobjetales agrupados en dominios de experiencia. En arqueología el objeto aparece en contextos limitados o fuera de todo contexto. Si en los objetos contemporáneos los dominios de experiencia ofrecen datos fuertes en arqueología el dominio o está vagamente sugerido o debe ser totalmente inferido. En todo caso no es fuente primaria de información. De manera que la reducción fenomenológica la puesta entre paréntesis de los prejuicios parece producirse de manera natural con respecto al resto material. Se parte el supuesto que es posible desfamiliarizarse de aquello que es familiar. pero cuando el objeto es extraño también es necesaria la reducción. Es preciso considerar que las cosas extrañas o desconocidas ofrecen quizá mayores oportunidades al prejuicio y más aún porque no son familiares hace correr el riesgo de tomar sus rasgos como evidencias incuestionables que es posible catalogar mediante recursos inmediatistas. Esto sucede por ejemplo con los objetos cerámicos que es lo que yo trabajo cuyas funciones formas y demás atributos sensibles sugieren clasificaciones anacrónicas y etnocéntricas más acordes con criterios contemporáneos del analista que con la visión del mundo de sus productores y usuarios de origen. La arqueosemiódica debe encargarse de describir artefactos edificios y sitios como expresión significante y como contenido significado. El objetivo es reconocer el proceso mediante el cual el plano de la expresión se une al del contenido para constituir el objeto como signo. La descripción sin embargo no se restringe al objeto aislado sino que incluye las relaciones que éste mantiene con otros objetos y con los sujetos. Esta tarea es compleja pues sigue un recorrido que va desde el modo en que los objetos se manifiestan ante los sujetos hasta la manera en que entran en interacción con éstos. Es posible proponer un recorrido analítico descriptivo que se inicie en los atributos perceptuales y que determinan su apariencia para abordar en un segundo momento la identidad figurativa del objeto esto que nos permite decir que una olla es una olla en virtud de que tiene los atributos sensibles de una olla que considera al objeto estudiado como perteneciente a una clase de objetos similares en virtud de presentarse y subrayo esta palabra de presentarse como una magnitud sensible unitaria y llegar finalmente a plantear su sentido simbólico y funcional esta olla por ejemplo es sagrada o es una olla para cocer los frijoles y que derivan de su utilidad pero este perdón sentidos que derivan de su utilización en contextos específicos es decir que participan en prácticas culturales en las que se hacen presentes y subrayo esta presencia tenemos aquí entonces los tres elementos de las dimensiones semióticas del objeto apariencia presentación y presencia estas tres dimensiones son solidarias entre ellas y se vinculan mediante operaciones semióticas de la figuración el semisimbolismo y la enunciación o práctica significante que José Enrique Finol hablaba bajo el rubro de contextualización la figuración da cuenta de la identidad clasificatoria y funcional de los objetos la enunciación es responsable de la intervención de un objeto claramente tipificado en actividades concretas el semisimbolismo da cuenta de atribución de valores justamente simbólicos a los rasgos que conforman los objetos y que trascienden la identidad figurativa por ejemplo el carácter sagrado de algunos diseños gráficos o de algunos colores el recorrido reconoce el fundamento sensible de la representación figurativa para que con base en este principio sea posible también plantear el fundamento de la funcionalidad de los objetos se comienza con una pregunta ¿cómo es que un conjunto ¿cómo es que un conjunto de datos sensibles permite la identificación y la categorización de un objeto unitario? este problema no es exclusivo de la semiótica de los objetos sino que se encuentra en el centro de todo el proceso o de todo proceso de semiosis por ejemplo en las imágenes en el tránsito de la bidimensionalidad a la figuración de la tridimensionalidad o en el lenguaje oral en el tránsito de la segunda a la primera articulación tránsito de la estructura fónica a la cícnica este vínculo es establecido de manera irreflexiva por los practicantes de los distintos lenguajes le toca al semiotista explicitar su modo de operación la reflexión se extiende por analogía al vínculo que es posible postular entre la apariencia y la identidad del objeto y lo que podría ser llamado vagamente su función la percepción de un objeto cotidiano se acompaña inmediatamente de la conciencia de su utilidad una silla es para sentarse parafraseando el estudio célebre de Bernard Potier sobre la semántica de la palabra silla el vínculo problemático se sitúa entonces entre el objeto y las acciones en las que participa de manera que para examinar ese tránsito es preciso mostrar de qué manera la descripción de los atributos sensibles de un objeto permite el reconocimiento de las acciones para lograr este objetivo primero se presentan las dimensiones más amplias de la significación en segundo lugar los componentes en los que descansa la descripción para concentrarse después en el examen de los tipos de significación de los objetos especialmente la significación funcional este recorrido permite discutir algunos problemas asociados a las interacciones de los objetos con los objetos y sentar los principios para su descripción empírica exhaustiva adecuada y simple y además sistemática para comprender mejor los fundamentos de este modelo dimensional conviene presentarlo en términos de su significidad es decir tal como lo establece Peirce en términos de las relaciones del representamiento con su objeto como se aprecia en este otro diagrama que es una elaboración un poquito más complicada del primero la disposición de las dimensiones frente a la significidad no es la de una alineación término a término sino que los tipos reconocidos por Peirce conforman áreas de pertinencia donde una magnitud semiótica como son los artefactos arqueológicos recibe determinaciones sensibles intelectivas y culturales que le otorgan una identidad sígnica estas tres áreas comprenden respectivamente una relación entre las dimensiones significativas del objeto así los atributos sensibles del objeto que conforman su apariencia determina la forma en que se presenta como una figura del mundo del mundo natural y determina también su identidad icónica tanto reflexiva como transitiva es decir determina que esto que está frente a mí es un recipiente y este recipiente tiene la forma de un perro y para algunas culturas el hecho de que este recipiente tenga la forma de un perro significa que este recipiente es un perro con todos los atributos de los perros es decir incluso su vida esto es el concepto de ishiptla entre las culturas mesoamericanas por otro lado la presentación figurativa se hace presente en una circunstancia determinada en relación con otras figuras objetos lugares sujetos acciones procesos para constituir escenarios de las prácticas humanas lo que hace de la magnitud semiótica considerada un índice que apunta a otros signos en un contexto específico finalmente los rasgos sensibles que constituyen la apariencia del objeto son susceptibles de recibir sentidos específicos independientemente de lo que es presentado figurativamente en el marco de prácticas esculturales específicas es el caso por ejemplo de un estudio que ya presenté hace años del simbolismo o semisimbolismo cromático y de la forma tan frecuente en la escultura religiosa mesoamericana como es aquí el caso de la piedra de de Coyolchaut piedra monumental que se encuentra en el templo mayor de la ciudad de México de México perdón por último es preciso presentar el modelo que fundamenta la arqueosemiótica en términos de reglas y operaciones que permiten descripciones precisas para ello es necesario considerar que cada dimensión de la significación se constituye mediante la intervención de un sustrato material en el sentido de Jemsley que se torna en sustancia al momento en que recibe una forma específica de una entrelazimiosis cada dimensión se presenta así como un espacio de procesamiento en el que confluyen inputs materiales que reciben una forma semiótica específica como producto de regulaciones adecuadas ahí está el modelo general esto está inspirado en Pero Gebrant en su teoría de los espacios mentales y su integración conceptual en la dimensión plástica de la apariencia los inputs sensibles contrastantes se organizan en formantes plásticos que entran en composición de acuerdo a principios y leyes como lo de la gestalt este ya es el mismo modelo pero ahora visto como operaciones que es necesario abordar en la dimensión figurativa de la presentación los formantes plásticos ya organizados se reordenan en formantes figurativos en virtud de los morfismos el más importante de ellos sin duda es el antropomorfismo para constituir las figuras y las configuraciones en la dimensión de la presencia tanto los formantes plásticos como las figuras y configuraciones se integran en prácticas significantes dentro de campos u horizontes de presencia que se rigen mediante una sintaxis de las operaciones con artefactos y en virtud de principios antropológicos que rigen dichas operaciones como son la racionalidad práctica el maná el tabú etcétera para terminar al final de esta presentación debe tenerse en cuenta de que un modelo para el análisis no es el análisis mismo sino un inventario ordenado de problemas que como casillas vacías es preciso llenar en este sentido un modelo no es una reseña de realizaciones sino una red de potencialidades por explotar un modelo no tiene sentido si permanece como un discurso meramente especulativo sin repercusiones en el quehacer descriptivo cotidiano así como tampoco tiene sentido un estudio de caso sin un fundamento teórico pues las afirmaciones que contiene nunca pasarán de ser meras opiniones un modelo es una guía para el quehacer y no es el quehacer mismo es una abstracción que busca en busca de concreción es vislumbre de una forma posible pero sin sustancia es una invitación al trabajo como en los mapas antiguos un modelo señala con la leyenda Hicksund Leones aquí hay leones no es una referencia más sino las zonas que deben ser exploradas y los leones son bestias magníficas las propuestas aquí lanzadas pretenden ser un llamado a la exploración de zonas hipnotas como el paso como puede ser el paso de los formantes plásticos a la categorización del mundo en figuras los modos en que la forma determina las operaciones asociadas con el objeto la constitución de una gramática de las interacciones humanas con los artefactos el porqué de la necesidad del antropomorfismo y muchos otros temas que resulta imposible enumerar la invitación lanzada no es exclusiva para los arqueólogos pues las temáticas planteadas deben interesar a todos aquellos que se interesan en una semiótica de las culturas una semiótica de los gestos cotidianos del diseño de artefactos de las expresiones materiales religiosas una semiótica de la vida humana al final de cuentas gracias gracias Roberto muy interesante este planteamiento aparentemente incomplejo pero no realmente está claro mira te voy a hacerte una pregunta a ti personalmente llega con el tema pero tú podrías digamos en tantos años digamos que ha investigado sobre todo la parte de la cerámica que son objetos digamos que están dentro del espacio personal del cuerpo y que una pregunta a ver cómo me la respondes ¿no? Haciendo una comparación a nivel de lo que tú crees del valor significante de esos objetos producidos digamos por una cultura porque creo que tú has estudiado la cultura mexicana básicamente ¿verdad? o sea la mexicana Haciendo una comparación del valor significante del valor de uso quizá en los términos no sé de Gurán por ejemplo o el que tú quieras que en comparación con la con la cerámica actual o con los objetos que están al alcance de la mano ¿qué dirías tú? es decir hay una hay una transformación este tú darías un juicio de valor ¿te atreverías a hablar de de que que se ha perdido que se ha ganado? mira Leroy-Gurán hablaba de una serie de acciones técnicas muy básicas ¿no? se refería por ejemplo a dentro del tallado de artefactos pétreos ¿no? a las percusiones ¿no? y entonces veía cómo había una sintaxis de las percusiones en la elaboración y también en el uso de estos artefactos pétreos hay un nivel muy básico muy elemental de operaciones que podemos asociar con esta idea del Leroy-Gurán ¿no? pero esto nos puede dar quizás una sintaxis eh universal ¿no? o si se quiere así una sintaxis general ¿no? eh para no postular universal es demasiado rápido ¿va? pero eh es una sintaxis descarnada es una sintaxis que eh no eh permite realmente captar el sentido mismo de las operaciones eh hoy en la mañana eh Javier eh Espinosa nos 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 platicaba de cómo hizo un ritual en la edificación de eh un edificio eh un ritual de eh basado en mitos mayas de eh plantar como semillas tres piedras y eh eh esperando que se cavara el hoyo para que eh las piedras fueran enterradas los albañiles que trabajaban en el sitio se eh tomaron las tres piezas prendieron fuego en medio de ellas y aprovecharon ahí para coser sus alimentos para calentar sus alimentos lo cual resulta que era la segunda parte del ritual que debía ser efectuado ¿no? nadie lo planeó fue espontáneo sucedió ahora esto significa y eh lo expresaba muy bien este Javier en ese momento que en realidad una piedra no nada más es una piedra son varias piedras y esa piedra no nada más es una piedra es una semilla y esa piedra no es nada más una piedra es el origen del mundo ¿no? y que entonces en los gestos más cotidianos estamos recreando esto ¿no? para quien le gusta eh cocinar sabe perfectamente que muchos de los gestos que nosotros realizamos cuando estamos preparando un plato son gestos que no son estrictamente funcionales ¿no? el modo o la cantidad de sal que utilizamos no es nada más un criterio técnico funcional está cargado de hábitos que no cuestionamos y cuyo significado se nos pierde pero que al semiotista y al arqueólogo nos toca recuperar no sé si con esto respondo a tu pregunta bueno bueno para continuar nuestro pleito ya viejo te voy a preguntar querido Roberto en ese modelo tuyo de las dimensiones como procesamientos que me parece muy interesante de verdad con toda sinceridad creo que es una elaboración es un programa muy interesante pero me queda una duda que me saltaba cuando presentaste la imagen del perro vasija entonces relacionando la imagen de ese perro vasija con este modelo y sus dimensiones de procesamientos ¿dónde entran allí por ejemplo los mitos que los mitos sobre el perro estoy inventando claro los mitos sobre el perro ¿dónde entran allí los ritos en los que los actores se disfrazan de perro? si en ese modelo ¿dónde está eso? tal vez no lo entendí bien ¿dónde entran esos elementos sin los cuales tú no puedes interpretar ese perro? tienes la pregunta es totalmente pertinente aunque no te lo puedo contestar puntualmente con certeza acerca del perro ¿no? porque no he hecho el estudio completo esto fue una ilustración meramente ¿no? lo que quería mostrarle era bellas piezas de cerámica que sirvieran también para apoyar lo que yo estaba diciendo ¿no? de hecho lo presenté hace tiempo en otra reunión de Fels la que hubo en San Luis Potosí ¿no? en donde presenté Coyolzauqui y yo mencionaba que la piedra de Coyolzauqui es por una parte una escultura ciertamente está al pie de un edificio es además una mujer caída rota en pedazos les pongo de nuevo la diapositiva está dispuesta en un plano horizontal aquí está la pusieron en vertical es una reproducción pintada que recrea los colores que tenía originalmente actualmente los colores ya no son perceptibles es una piedra monumental que mide tres metros de diámetro y además de ser una piedra en un espacio escritórico o urbanístico es una mujer es también un elemento caído un ser vivo bueno un ser muerto ya que ha caído al pie de una montaña es también en mi hipótesis el cinturón de Orión es también el axis mundi que une el inframundo con el mundo terreno con el supramundo es todas esas cosas a la vez esto no es algo totalmente ajeno a todas las culturas en alguna vez hice una lectura del cuento arquetípico de Propp el de el rapto de la princesa y su rescate en donde yo señalaba que había esa princesa en realidad era nueve objetos distintos objetos en el sentido semiótico por favor perdónenme feministas nueve objetos semióticos distintos entonces estamos siempre con esta dimensión pluridimensional y además esta lista no es limitativa la vamos reconociendo en función justamente del acceso que nos da a otros ámbitos de las prácticas semióticas o al acceso que esas otras prácticas semióticas nos dan a ese objeto el movimiento es de ida y vuelta es decir el hecho que Coyolxauqui sea una mujer muerta al pie de una montaña evidentemente nos remite al mito el hecho de que sea un punto localizado en un entorno urbano nos remite al ritual de recreación del mito el hecho de que sea el cinturón de Orión nos remite a algunos elementos de la configuración plástica geométrica de esta pieza el hecho de que el axis mundi nos remite a la disposición o la postura del cuerpo sobre todo de las extremidades que forman no es una cruz gamada mucha gente lo cree así en realidad son dos brazos los brazos están en una dirección si usted lo ve es levo gira y las piernas tienen la dirección contraria dextro gira mientras que en una cruz gamada todos los brazos de la cruz están orientados de la misma manera lo cual nos indica movimientos encontrados lo cual nos indica que son como los brazos y las raíces de un árbol y entonces el tronco del cuerpo es el tronco de ese árbol y ese tronco aparece en mitos que estudia López Osteen como el árbol de Tamo Anchan aquel que sostiene y comunica los diferentes estratos del cosmos ahí está ¿no? es decir obviamente esto requiere este conocimiento al cual tú apelabas ¿no? en tu conferencia conocimiento de especialistas en arqueología urbanística en conocimiento de rituales de mitos etcétera etcétera buenas tardes doctor una pregunta ya vi que ese rato comentaba sobre prácticas en cuestiones de gastronomía y aquí de los gestos y todo podría adentrarse en lo que podría ser el hábitus que maneja Pierre Bourdieu en cuestiones de prácticas ciertamente ahí hay ciertas concepciones que podemos vincular con muchas otras de hecho me brinqué el apartado donde correlacionaba yo el modelo con Perth con este un autor muy olvidado pero que es crucial Karl Blüller y su órgano lingüístico e incluso con algunos elementos de la teoría lingüística tiene que ver con categorización por ejemplo esto evidentemente con Bourdieu tiene que ver pero yo no soy especialista en Bourdieu entonces a mí me me preocupa mucho hacer analogías rápidas y que de repente no se puedan sostener es algo explorable Roberto tengo algunos comentarios a tu propuesta porque me parece interesante pero también bastante osada y sobre todo porque estoy pensando en la arqueología que conozco más que es la arqueología peruana que es sumamente compleja porque si bien es cierto se conoce mucho sobre los incas digo fuera del Perú claro lo que más se ha desarrollado a través del tiempo por ejemplo a nivel de cerámios está más bien está más bien en las culturas pre-incas a lo largo de muchos siglos y yo diría que el semiólogo que se acerque a la arqueología debería hacerlo de manera tan humilde porque el conocimiento arqueológico de la cerámica de las culturas pre-incas por ejemplo es sumamente complejo y ya hablábamos el otro día de la cultura moche y más allá de los ocho siglos que se desarrolló y las diferentes evoluciones que tuvo tendríamos que distinguir entre la cultura escultórica de un refinamiento impresionante y de la cultura de la cerámica perdón iconográfica que también es sumamente compleja pero sumamente compleja hay estudios o sea conozco un estudio 400 páginas para un cerámico por decirte algo y luego otro fenómeno que a mí me preocupa más y es que en el Perú por ejemplo se huaqueó mucho no sé si acá se conoce esa palabra huaquear saquear entonces de tal modo que en busca de objetos preciosos ¿no? de las tumbas antiguas se sacaba de su contexto y se llevaban y se vendían a coleccionistas que pagaban lo que les pidieran por eso porque sabían que eran objetos preciosos y tanto así que muchos de nuestros museos se hicieron de objetos que ya no pudieron ser reconstruidos en su espacio original hoy los arqueólogos que tenemos en el Perú justamente cuidan de evitar eso y los últimos museos que tenemos son de un grado de cientificidad muy grande ¿no? entonces bueno nada te transmito un poquito todas mis preocupaciones porque pienso que la semiótica podría ayudar aportar pero eso significaría de parte del investigador un enorme conocimiento arqueológico ¿no? que no es fácil tener qué bueno que haces esta advertencia la cual comparto y que es mi preocupación cotidiana debo señalar que este es un modelo que estamos desarrollando en el seno del seminario de arqueosemiótica del posgrado en arqueología de la Escuela Nacional de Antropología no es un trabajo individual de ninguna manera nadie ni siquiera el arqueólogo más avesado podría pretender poner en práctica el conjunto de un modelo de este tipo este es un mapa nada más es un mapa por eso terminé hablando de mapas por eso terminé hablando de leones porque los leones se comen a la gente el resto arqueológico se come al arqueólogo y con maya razón al semiotista ¿cuál es el sentido de este de este mapa? quiere decir significa pretende ser simplemente un señalamiento de las distintas zonas de conocimiento y de desconocimiento sobre todo de desconocimiento y de algunos caminos que podemos transitar no que estamos transitando no que vamos a transitar con seguridad y que al cual nos llegaremos ineluctablemente no, no, no son posibles vías una de las cosas que nos enseña la epistemología y las ciencias y en referencia a la arqueología es que a diferencia de la historia por ejemplo a diferencia de la sociología a diferencia etcétera etcétera el arqueólogo tiene un sentido muy grande de la incompletud del saber ¿sí? es decir sabemos perfectamente que no vamos a saber muchas cosas que por más que le hagamos nunca vamos a encontrar suficiente información ni vamos a interpretar con suficiente corrección para poder llegar a conclusiones pero esto no nos debe evitar hacer el camino ¿sí? entonces evidentemente este es un trabajo que estamos pensando para equipos de investigadores en mi seminario concurren arqueólogos historiadores antropólogos lingüistas matemáticos diseñadores comunicólogos ¿sí? y estamos este siempre abiertos a la presencia de nuevos miembros porque sólo así podemos llegar a tener una un acercamiento que llegue ¿no? a capturar algunos elementos de lo que nosotros queremos saber por eso es que yo le preguntaba a José Enrique Finón no se trata simplemente ¿no? de contextualizar sino de poder este todo este conocimiento que está alrededor de la semiótica y que son lo que necesita la semiótica para poder operar necesitamos tenerlo a la mano pero lo necesitamos tener a la mano procesado por la propia semiótica también porque de otra manera se queda como un saber ajeno es decir ¿de qué le sirve al semiotista estar viendo estudios de morfometría de cráneos humanos si no sabe cómo traducirlo en términos de sus propias preocupaciones ¿no? entonces ahí está el reto grande ¿no? y obviamente comparto contigo de que esto es un saber inacabable ¿no? por eso es que una de las cosas que siempre tenemos presente en nuestro seminario es que todo este saber es falsificado es provisional ¿no? bueno creo que por ahí va la cosa Roberto creo que ha salido muy airoso de hablar después de Máximo y creo que las dos conferencias además han complementado muy bien y tú has dado un aporte teórico muy interesante justamente ese aporte teórico a veces yo percibo que en el ámbito greimasiano hay como una oposición entre el concepto de representación y el concepto de figurativización o figuración sin embargo te he oído un sintagma que a mí me gusta especialmente has dicho representación figurativa esa es mi cuestión sí efectivamente la representación es muy problemática y no solo por los greimasianos yo ya no me considero greimasiano estricto senso aquí estaba Peirce aquí estaba el cognitivismo aquí estaban muchas cosas ¿no? pero comparto esa desconfianza con respecto al concepto de representación y máxime cuando uno empieza a encontrar otras nociones de figurativización que provienen de otras culturas mencioné el concepto de 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 o de que es se puede traducir como el rostro ¿sí? ahora normalmente la representación pensemos en las máscaras la máscara borra lo que hay detrás presenta otra cosa pero esa otra cosa queda apoyada sobre un sustrato que es la identidad original de quien porta la máscara en las culturas mesoamericanas y Xiptla es otra cosa durante la última batalla de los mexicas aztecas contra los españoles en la toma de Tenochtitlán los nobles mexicas recurren a la alarma final a la de destrucción total llaman a su mejor guerrero y lo visten con la vestimenta de su dios Huitzilopochtli y dice con eso acabamos con la guerra no no sucede así pero bueno pero por qué tenían esa idea porque portar las vestimentas no era representar al dios no era transfigurarse en dios era convocar al dios de manera que hacer una figura de barro con forma de perro no significa representar a un perro significa hacer presente al perro vivo entonces frente a todo esto yo me decidí por la palabra presentación simplemente decir el re que se presenta frente a nosotros y si se den cuenta apariencia presentación y presencia todos son palabras que pertenecen al mismo campo semántico al campo semántico genérico de la presencia que es muy fenomenológico significa traer al mundo y entonces de esta manera intento salvar algunos problemas ligados a la figuratividad cremasiana pero también al iconismo persiano que no nosotras no nosotras nosotras que no nosotras Gracias.